Petro, no hay tales estudios. ¿Existen? ¿Se encontraron los tales estudios de ingeniería de talla avanzados para un metro subterrano de Bogotá? No, tajantemente no, por milquisectores. Durante los últimos 27 años, los sectores autodenominados alternativos, para no llamarse izquierda, han tenido el poder absoluto en la alcaldía de Bogotá, con excepción de los dos periodos de Peñalosa. Desde Mocos hasta Claudia, pasando por muchos garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro, en la izquierda, con sus matices, ha controlado la ciudad. Pese a ello, el único que ha logrado concretar parte de la solución de la grave crisis de movilidad de los capitalinos ha sido Peñalosa, con Transmilenio y la primera línea del anhelado metro. Quien más lejos llegó, pero no concretó, fue el hoy presidente Petro con su proyecto de metro pesado subterráneo. Su ineditud y negligencia para ser realidad, esa obra en su periodo, las ha convertido entonces en mentira permanente, con un cuento trillado. La supuesta existencia de unos estudios de ingeniería de detalle avanzados, que según él, permitían y permiten construir ese metro bajo tierra ya, a tal punto de que sería viable echar a la basura todo el avance del metro elevado y reemplazarlo por esa obsesión. Existen, se contrataron los tales estudios de ingeniería de detalle avanzados, para un metro subterráneo de Bogotá. No, tajantemente no. La afirmación surge de las respuestas oficiales recibidas tras derecho de petición que le ve el 27 de julio pasado ante el presidente Petro. Medí copia o datos oficiales del contrato o contratos mediante los cuales se desarrollaron los estudios de detalle o ingeniería avanzada de detalle o estudios avanzados de detalle en el periodo 2011-2015. Respuesta del secretario jurídico de Presidencia, Vladivir Fernández. El DAPRE no cuenta con la información solicitada, razón por la cual se dio traslado por competencia al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. El IDU me contestó con copias de los contratos mediante los cuales se desarrollaron los estudios para la primera línea de metro entre los años 2011-2015, según reporte del aplicativo CIA. Contrato IDU 849 de 2013, diseño para la primera línea de metro para la ciudad de Bogotá que costó 83.727 millones de pesos. Contrato 1472 de 2013 para interventoría de ese contrato 849 por 8.830 millones. Contrato IDU 2226 de 2013 para consultoría del estudio del impacto ambiental, construcción y operación de la primera línea del metro de Bogotá por 2.503 millones de pesos. Ninguno de estos, contrario a lo tantas veces dicho por el presidente, se refiere a estudios de detalle o ingeniería avanzada de detalle o estudios avanzados de detalle en el periodo 2011-2015. Y ante mi pregunta de si el presidente está dispuesto a asumir personalmente y de su bolsillo todas las consecuencias jurídicas, administrativas y económicas por demandas y sobrecostos, y el atraso en las obras ya en marcha o el abandono de las mismas, si se llegase a modificar de elevado a subterráneos a primera línea de metro, Fernández me contestó. Las preguntas formuladas parten de un supuesto que no se ha presentado, puesto que a la fecha se están adelantando estudios de viabilidad técnica que soportarán la toma de decisiones. El presidente como suprema autoridad administrativa es respetuosa a las instituciones y de sus competencias. Señor presidente, no insista más, los tales estudios de ingeniería de detalle avanzado no existen.